Desafío Champions Sendokai WikiSend LULS Los LULS son grandes guerreros Sendokai, pero destacan sobre todo por sus travesuras Pregunta ¿Qué LUL muerde a Zaki Kiet en un combate de Sendokai? A. NOLA B. MILA C. LULA D. PON Por separado, los LULS tienen poca fuerza y destreza, pero su poder se multiplica cuando se convierten en esferas y hacen su ataque conjunto Respuesta El LUL que les mordió fue... D. PON Hasta el próximo Desafío Champions Sendokai WikiSend Recodio PSG Gracias.